RTVC Noticias, emisión fin de semana. El mandatario garantizó abastecimiento de combustibles y anunció compra de cosechas de campesinos de la región. Gobierno entregará cinco hectáreas a campesinos que perdieron sus parcelas en deslizamiento. Declaratoria de emergencia será ampliada sur de Cauca y Putumayo. Advertencia de mini defensa a las disidencias de las FARC. Dice que cese finalizaría si no cumplen condiciones pactadas. Envían a la cárcel a mujer señalada de participar en asesinato de fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Capturada no aceptó los cargos. Fuertes lluvias ocasionaron derrumbes en vía Bogotá-Chuachí. Estuvo cerrada durante cinco horas. Alerta en Bucaramanga por aumento de robos. Reportan 16 hurtos al día. En el mundo. Tragedia en Los Ángeles. Diez personas murieron en tiroteo en restaurante. Un hombre disparó contra personas que celebraban el fin de año lunar. Futbolistas y cuerpo técnico del Deportivo Pasto completan cuatro días atrapados en Perú por situación de orden público. Detalles en nuestra sección deportiva. Al cierre inició Precarnaval de Barranquilla con la lectura del bando. El presidente Gustavo Petro encabezó un consejo de ministros en Ipiales para analizar la situación de la vía Panamericana y anunció algunas medidas. John López, buenas noches. ¿Cuáles fueron las conclusiones de la reunión? Hola Carlos, buenas noches. Pues este consejo extraordinario de ministros se desarrolló en dos momentos. El primero en la noche del sábado que se extendió hasta las dos de la mañana de hoy y el segundo a partir de las diez de la mañana. Las decisiones tomadas para superar la emergencia fueron las siguientes. Primero la construcción de vías alternas, también garantizar el abastecimiento de gasolina y la compra de cosechas en la región por parte del Estado. El presidente dijo que no descarta tener que declarar la emergencia nacional económica. Nuestro compañero John Vivas, periodista de Radio Nacional, nos envía el siguiente informe. Un cordial saludo desde Nariño. Los saludamos desde una estación de servicio en donde desde hace varios días los pastuzos hacen fila para abastecerse de combustible. Les contamos que luego del consejo de ministros que se extendió durante dos días en el municipio de Ipiales, el presidente Gustavo Petro hizo varios anuncios importantes. Uno de ellos, la habilitación de vías alternas, la compra de la producción agrícola del departamento, y mesas de negociación con transportadores y lecheros. También la compra de predios aledaños a donde sucedió el derrumbe en el Cauca. Luego del consejo de ministros en Ipiales, el presidente presentó al país las acciones para superar la emergencia. El tema de las vías está dentro de las soluciones a corto plazo. Implica abrir unas vías alternativas, están en plena construcción, consideramos que terminarán en 30 días. El mandatario dijo que se garantizará el abastecimiento de combustibles en la zona y fijó las tarifas así. Esos precios tendrán como límite 8.916 pesos galón gasolina y 8.396 pesos galón diésel. Otra de las medidas tiene que ver con la compra de cosechas a los productores de la región. Para las familias que perdieron sus terrenos en la emergencia, el presidente anunció la compra de predios. Queremos que cada familia que antes del desastre tenía media hectárea como propiedad, pase a tener 5 hectáreas de tierra fértil. La declaratoria de emergencia de desastre, dijo el mandatario, será establecida en el sur de Cauca y en Putumayo. La construcción de la doble calzada Pasto-Popayán, priorizar la construcción de la variante San Francisco-Mocoa en Putumayo y habilitar de manera permanente el puerto de Tumaco para la importación y la exportación vía marítima son algunas de las determinaciones a largo plazo para afrontar la crisis. Radio Nacional de Colombia y RTBC Conectados 24-7. Y es que dentro de las medidas adoptadas por el gobierno nacional para facilitar el abastecimiento y también descongestionar las vías afectadas, hoy arrancó el retiro de más de 800 tractómulas que estaban represadas allí en Nariño. De esta manera el puente internacional Rumichaca entre Ecuador y Colombia abrió sus puertas para las más de 800 tractomulas que llevan dos semanas represadas en Nariño. Vamos a hacer la primera avanzada de 100 tractomulas después de haber llegado en un acuerdo con el gremio camionero del Ecuador. Este es un grupo de tractomulas que van a salir por la frontera para atravesar territorio ecuatoriano y regresar a Colombia por la zona que nos habilita a entrar hacia el centro del país. La ruta que podrán seguir los transportadores de carga y de pasajeros es la siguiente. Salen de Ipiales, entran a Ecuador por Quito, vuelven a entrar a Colombia por San Miguel, hasta conectar con Mocoa y llegar hasta El Huila. Llegamos a la frontera, cargados ya las 53 mulas, no nos colocaron problema. Los gastos más o menos fueron de 4 millones de pesos. El ministro de Transporte dijo que evalúa nuevas medidas para controlar el crecimiento desmedido de precios de combustibles y otros productos. Carlos, al término del Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro también anunció que el Ministerio de Minas va a estudiar el uso de la energía geotérmica. Esto, dada la actividad de volcanes que hay en la cordillera central, con el fin de generar energías limpias para la industrialización de la región e incluso para la exportación en un futuro cercano. Desde la sala de redacción, John López, RTBC Noticias Conectados, 24-7. Gracias, John, por ese completo informe. Y precisamente en las últimas horas, el presidente Gustavo Petro ha defendido las reformas que su gobierno presentará el próximo 6 de febrero ante el Congreso de la República. Recordemos que el mandatario invitó a los colombianos a las calles el 14 de febrero y el 1 de mayo para discutir las propuestas que tienen en materia pensional, laboral y de salud. El presidente Gustavo Petro ratificó el llamado de la ciudadanía a las calles. Según el mandatario, la plaza pública es el mejor escenario para discutir las reformas propuestas. Las reformas que propone el gobierno se han discutido por los movimientos sociales desde hace años en las calles. La mayor reforma progresista de la historia de Colombia se discutió entre Alfonso López, el presidente y el movimiento obrero en la plaza pública. Las reformas a la salud, las pensiones y la laboral hacen parte de las propuestas del gobierno nacional para, según lo han dicho, lograr justicia social en el país. Las reformas que se presentarán al Congreso en febrero buscan cambiar el país, generar justicia social y el acumulado de las luchas sociales de Colombia. No dudo que tendrán opositores en quienes no quieren los cambios. La plaza pública también es un lugar de discusión. Según el mandatario, la convocatoria a las calles logrará consolidar el gran diálogo social. Y precisamente esas reformas están dentro del paquete que el gobierno nacional radicará en el Congreso de la República durante el primer trimestre del año. ¿Cómo se encuentra el ambiente en el legislativo para recibir estas iniciativas? Este es el panorama actual. Un total de 21 proyectos de ley serán radicados en el Congreso en los próximos meses. Las reformas a la salud, la pensional, la laboral, el sometimiento a la justicia y el plan de desarrollo son los más importantes. Muchos no cuentan hasta el momento con el respaldo de algunos partidos. Por ende, lo que están haciendo es tramitar a cupitrazo limpio, con toda la velocidad, abusando de las mayorías, pero sin conversar. Creemos nosotros que hoy el régimen de salud ha venido funcionando. Hoy hay una garantía para todos los colombianos. Para el partido de gobierno, estas iniciativas son importantes para el país. Estamos ante un semestre que va a implicar no solo un trabajo comprometido del Congreso de la República. Las comisiones económicas esperan estudiar a profundidad la adición presupuestal y la reforma laboral. A eso hay que apostarle en este plan de desarrollo, a que ese sueño de tener un colombiaín, un colombia de emprendimiento, un colombia deportivo, sea una realidad. Pero no existe un buen ambiente para las discusiones de la reforma política y el código electoral. Lo cierto es que la reforma política como está hoy toca negociarla y si no, no va a pasar. El Congreso iniciará su periodo legislativo el 6 de febrero, desde cuando convoquen a sesiones extras. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, advirtió a las disidencias de las FARC que el gobierno nacional podría terminar con el cese del fuego debido al incumplimiento de algunas estructuras de esa guerrilla. Pidió al Estado Mayor Central definir la situación. O todas sus estructuras acatan el cese bilateral que se ha acordado o el gobierno no podrá continuar sosteniendo ese cese. El ministro Velásquez hizo esta advertencia porque, según él, la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las FARC está detrás de los recientes hechos violentos contra la población en Valle del Cauca que violan el cese del fuego. Un reiterado incumplimiento del cese, que no obstante estar dentro de esa organización con la que igualmente se acordó el cese bilateral. Pidió al Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC una redefinición. Porque con el pretexto de ser solo una parte del Estado Mayor Central, no se puede tolerar que continúen realizando las actividades. El gobierno nacional dijo que, pese al cese del fuego, las fuerzas militares y de policía continúan su lucha contra el crimen organizado. La Iglesia Católica resaltó el avance que lograron los equipos negociadores del gobierno y del ELN durante una reunión extraordinaria que finalizó ayer en Caracas. Para Monseñor Héctor Fabio Henao, lo logrado en la mesa de diálogo en Caracas, le da un ambiente de confianza a lo que sigue en el proceso de paz con el ELN. Salimos con un ambiente de esperanza, con un ambiente de confianza en que se puede avanzar en la búsqueda de terminar con el sufrimiento que hay en muchas comunidades por las confrontaciones y crear un clima de paz. También resaltó la labor de los países que han apoyado la paz de Colombia. Agradecer sinceramente el que México, Venezuela, presten estos servicios como sedes de las negociaciones. Afirmó que lo logrado hace parte del llamado que desde la Santa Sede hizo el Papa Francisco a los colombianos. Así nos lo ha dicho el Papa Francisco, que este año sea un año de reconciliación, un año de encuentro, un año de diálogo. La delegación negociadora del gobierno está en Bogotá a la espera del inicio del segundo ciclo de los diálogos. Mucha atención porque a la cárcel fue enviada Margaret Chacón, señalada de haber participado en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Peche. Estefania Valencia, buenas noches. ¿Qué delitos le imputaron? Carlos, muy buenas noches. Le imputaron homicidio agravado y porte y fabricación de armas. Se declaró inocente. En la audiencia, el fiscal del caso dijo que Margaret Chacón sabía del plan criminal que llevaba a cabo su esposo Andrés Felipe Pérez y su cuñado. Y narró también el rol que ella habría cumplido en la supuesta organización criminal. Con ella ya son ocho personas procesadas por el asesinato del fiscal Marcelo Peche. Durante la audiencia de medida de aseguramiento contra Margaret Chacón por su supuesta participación en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Peche, la fiscalía aseguró que existe la posibilidad de que exista una organización criminal internacional. Probable vinculación con una organización criminal. Hay una probabilidad que sea una red criminal entre Colombia y otros países, su señoría. Hay una red criminal. Estas personas se concertaron previamente para acabar con la vida del fiscal paraguayo Marcelo Peche. A su vez argumentó que, de dejar a Margaret Chacón defenderse en medida de caza por cárcel, podría interferir en la investigación. Con un brazalete, la señora Margaret Licecha con su hija puede continuar con su actividad criminal. Puede seguir aportando sus medios logísticos, su músculo financiero, para coordinar con otras personas el homicidio, otros homicidios de otras figuras públicas. La defensa de las víctimas resaltó la investigación de la fiscalía y estuvo de acuerdo con la petición del ente acusador. En el 7.13 y a la cárcel y a prisión fue enviado un hombre señalado de abusar sexualmente de su pareja y obligarla a tatuarse su nombre. Según las investigaciones, habría intentado asfixiar a la víctima, además de someterla a múltiples agresiones físicas y psicológicas, como controlarle, por ejemplo, la forma de vestir y el uso de celular, entre otras. La condujo bajo amenazas a la casa donde la amarró y la accedió carnalmente de manera violenta. En Bogotá, en la capital, fue capturado un hombre señalado de varios robos en Transmilenio. Varios días duró el seguimiento a este hombre que robó bajo la modalidad de cosquilleo en la troncal Caracas. Según la Secretaría de Seguridad, entre enero y diciembre de 2022 ocurrieron 6.733 casos. En la localidad de Engativán, en el occidente de Bogotá, la policía incautó armas y municiones. El operativo fue desarrollado en la casa de una mujer que decidió avisar a las autoridades y revelarle que el dueño del armamento era su esposo, quien falleció días atrás. Las autoridades investigan si se trata de tráfico ilegal y si pertenecen a algún grupo delincuencial. El deslizamiento ocurrió en el kilómetro 5 de la carretera. A esta hora, la vía está habilitada. Más de siete horas duró el cierre de la vía Bogotá-Choachí por un derrumbe en el kilómetro 5. Me afecta bastante porque yo ya debería estar en Choachí haciendo otras actividades que tengo ahí pendientes. Sobre las, tal vez, las diez y media, once, cuando íbamos a empezar a bajar, empezaron a decir que había derrumbe. En la tarde, algunas personas con niños en brazos decidieron cruzar y caminar por más de una hora para llegar al centro de Bogotá, mientras que otros esperaron por horas en sus carros. Es grave porque, pues, nosotros vivimos allá y, pues, no hay la única vía, no hay el único acceso. Y por la calera, pero nosotros no tenemos autorización de circular por allá. Más de 50 personas de organismos de socorro atendieron la emergencia. Contamos con el apoyo de más de 15 unidades bomberiles y con los recursos Máquina Extintora en vez de 52 unidades de rescate UR01. La vía quedó habilitada desde las 5 de la tarde. La Secretaría de Salud de Bogotá anunció que mañana realizará una jornada de vacunación en 20 colegios de la ciudad. En la jornada también habrá actividades artísticas y pedagógicas y de orientación frente al autocuidado, salud mental y salud sexual, entre otros temas. La actividad comenzará a las 7 de la mañana y terminará al mediodía. En Bucaramanga, las autoridades se encuentran en alerta por el aumento de los robos. A día, a los días, se reportan casi 16 hurtos. Más información con Carlos Buitrago, periodista de la Radio Nacional. En lo ocurrido de este año, 22 días del 2023, la Policía Metropolitana de Bucaramanga ya ha recibido 338 denuncias por hurto, en promedio 16 diarias. Pero deben ser muchas más de víctimas que se quedan sin denunciar. Y es que, en pocas palabras, si un habitante del área metropolitana de Bucaramanga sale a las calles y no es víctima o testigo ocular de un robo, es la excepción. No obstante, la policía hace su trabajo, pero expresan los ciudadanos, la situación ya está desbordada. Porque tenemos capturas también por hurto. Este año, lo que hemos corrido el año, tenemos más de 32 capturas de sujetos que han cometido hurto en varias modalidades. Una captura que tenemos en flagrancia por hurto a persona en la modalidad de raponazo. Nada más este fin de semana, estos dos hurtos quedaron captados en cámara. El primero tiene que ver con el que una pareja de ladrones tiran al suelo a una señora mayor de edad. Y el segundo, en el que una banda de atracadores entra a un restaurante y tienen el tiempo suficiente hasta para que una de sus víctimas se desabroche con toda la calma del mundo su cadena y se las entregue. Y lo que dicen los líderes comunales es que la ciudadanía ya siente temor de salir a las calles por poder ser la próxima víctima. Radio Nacional de Colombia y RTBC Noticias Conectados 24-7. En Noticias del Mundo, un hombre asesinó a 10 personas en una discoteca de un suburbio asiático de Los Ángeles, en Estados Unidos. Lo hizo durante la celebración del Año Nuevo Lunar. Se dice que el cuerpo de un hombre hallado dentro de una camioneta blanca cerca de los hechos corresponde al responsable del atentado. Basaron apenas segundos para que una escena de celebración fuera una de peligro. Una fiesta del Año Nuevo Lunar chino, pero en un salón de baile en California, fue interrumpida por balas. Nuestra descripción muy preliminar es la de un hombre asiático, justo en la escena aquí en Monterrey Park. Bajo esa descripción fue que la policía seguió para perseguir al sospechoso prófugo y que irrumpió en el lugar, que con disparos quitó la vida a una decena de personas e hirió a un número similar. Esta van blanca en Torrance estuvo más de una hora rodeada por un cinematográfico y robusto despliegue de equipo SWAT para comprobar si su ocupante correspondía a la descripción del autor de los hechos. Y es que el perfil del atacante del Star Ballroom Dance en Monterrey Park, ciudad habitada por varias personas de ascendencia asiática, coincidió con el del hombre armado que ingresó 20 a 30 minutos después en el Lai Lai, salón de baile en Alhambra, donde no logró atacar y que habría huido en este vehículo que se convirtió en la pista que tuvo en suspenso a todo el país. Un momento de celebración cultural y otra comunidad ha sido destrozada por la violencia armada sin sentido. Es el quinto asesinato en masa en el primer mes de 2023 en Estados Unidos y también el de mayor número de muertes desde que 21 personas murieran en la escuela primaria de Uval, Texas, el pasado 24 de mayo. 16 personas murieron luego de que un edificio se desplomara en Alepo, segunda ciudad más importante de Siria. Ocurrió a las 3 de la mañana, hora local, mientras sus residentes dormían. Las cinco plantas del inmueblo se vinieron al suelo debido a una infiltración de agua en la base. Según el ministro del Interior, 35 personas vivían en el edificio. Socorristas y bomberos buscan a los desaparecidos. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Unión Europea lamentaron el número de muertes en Perú. En medio de las protestas, los organismos instaron a las fuerzas del orden a mantener la legalidad. El estado de cosas al interior del Perú alcanza a ser escuchado miles de kilómetros fuera de él. Los invito a orar por el cese de los hechos de violencia en el Perú. La violencia apague la esperanza de una solución justa a los problemas. El rechazo al reemplazo de Pedro Castillo se ha manifestado de varias formas. El incidente más reciente es el de la Universidad de San Marcos. Ahorita estamos reclamando ahora acá en la DIRCOTE por la detención inarbitraria de los estudiantes, tanto de nuestros hermanos campesinos. ¡Estudiantes, libertad! Cientos de personas piden que se libere a los 193 detenidos entre campesinos y estudiantes por incumplir presuntamente su promesa de retiro hace cuatro días del improvisado campamento en instalaciones del campus donde se asentaron para mantener diariamente activas las manifestaciones contra Boluarte. Todo se detuvo. Dijeron que no íbamos a poder volver hasta nuevo aviso. Entonces estamos varados aquí. La prolongación de los actos de disidencia civil truncó de nuevo la normalidad de la joya inca y eje del turismo nacional. Más de 400 turistas cerca de Machu Picchu fueron rescatados luego de quedar varados por el cierre por tiempo indefinido del ingreso a la zona dictado por el gobierno por motivos de seguridad ante las crecientes protestas. Hora de los deportes con Yuli Torres. Yuli, el deportivo pasto que permanece en Perú se encuentra en una situación bastante difícil. ¿Qué es lo que pasa? Carlos, muy buenas noches. Pues Pasto no vive sus mejores días en pretemporada. A pesar de los buenos resultados conseguidos en Perú en los partidos amistosos, el equipo completó cuatro días ya, esperando una solución para regresar a Colombia. La situación social y política en el vecino país lo tienen en Arequipa. Pasto llegó hace más de una semana a Perú para completar la pretemporada. En el primer partido, no permitió que la fiesta para Melgar de Arequipa fuera completa. Gracias a un penalti, venció a los peruanos. Ahí comenzaron los problemas. El siguiente juego ante Binacional debió jugarse a puerta cerrada por las manifestaciones que ya se presentaban en Arequipa. El jueves sería el viaje de retorno. Pero el aeropuerto de una de las ciudades más grandes de Perú fue cerrado. Deportivo Pasto quedó atrapado. Esta fue la petición después de varias horas de incertidumbre. Queremos regresar al país, queremos estar con nuestra familia, más aún cuando en Nariño se vive también un problema de aislamiento por lo de las vías. Queremos estar con ellos. Al parecer, las peticiones fueron escuchadas y la Fuerza Aérea Colombiana habría dispuesto un avión para el regreso del equipo de Flavio Torres. Estamos a la espera de poder volver a Colombia. Mientras tanto, nos estamos preparando aquí en Arequipa. Hemos estado entrenando por las mañanas. Solo falta la autorización del gobierno peruano para que el avión aterrice en una base militar. Pasto comenzará la liga junto a 19 equipos más la próxima semana. Esperemos que con estas gestiones pronto pueda regresar el Deportivo Pasto. Y seguimos hablando de fútbol, porque hoy tuvimos cuota goleadora de colombianos en el mundo. Steven Alzate marcó en Bélgica y Miguel Ángel Borja con River Plate. James fue titular en el partido de Olimpia Cosante a Trómitos. Damos un repaso por las canchas del mundo. Miguel Ángel Borja volvió a marcar con River Plate. Esta vez en el séptimo juego de pretemporada frente a Racing de Montevideo. El cordobés marcó el segundo del partido que concluyó 3 a 1 a favor de los argentinos. Borja completó 6 anotaciones en juegos de preparación antes de iniciar la Liga Argentina el próximo fin de semana. En España, su escolta, el Real Madrid, no le pierde pisada y venció en el difícil nuevo San Mamés al Atlético de Bilbao. Benzema a los 24 minutos marcó el primero y en tiempo de reposición, jugó el gran duelo de la jornada contra el Manchester United. Hasta el minuto 90, los dos grandes de Inglaterra firmaban el empate a dos. Hasta esta definición de Eduard Ketia, Arsenal mantuvo la diferencia de 5 puntos sobre el City y se afianza en el liderato de la Premier. Seguimos con más noticias del mundo del balompié. La selección Colombia Sub-20 ganó su primer partido en el sudamericano y junto a Paraguay lidera el Grupo A. Ecuador y Bolivia abrieron la cuarta jornada esta tarde para el Grupo B. Colombia retomó su condición de candidato por ser local y a pesar de iniciar perdiendo, logró remontar ante los peruanos. La gran figura del equipo nacional fue Óscar Cortés, autor de los dos goles. El primero a los 45 minutos y el segundo a los 74. Brasil será el siguiente rival de la selección. En el inicio de la cuarta jornada, el campeón del pasado suramericano dio cuentas de Bolivia, que venía de ganarle a Venezuela. El solitario gol con el que ganaron los ecuatorianos fue de Garismina a los 79 minutos. Y cerramos con un histórico récord de asistencia en Australia en el primer Grand Slam del año. Así lo dio a conocer la organización. Por otro lado, realizaron un homenaje a Andrés Balanta en Argentina. También hablaremos de ciclismo y mucho más en nuestro resumen deportivo. Este fue el pequeño homenaje de Atlético Tucumán para el defensa colombiano Andrés Balanta, quien murió el pasado 29 de noviembre mientras entrenaba con el equipo. El técnico Lucas Cusineri destapó un cuadro que estará en el camerino del equipo azul. En Australia, la gran sorpresa de la jornada ha sido por cuenta de la número uno, la polaca Iga Siatek. Su verdugo fue la cazaja Elena Kiwakaya, con parciales de doble 6-4. Y en el Parque Jaime Duque se cumplió una carrera con la participación de más de mil personas. Al finalizar la competencia, se lograron sembrar 1.200 árboles en el ecoparque. 9.000 árboles más serán donados para la sabana de Bogotá. Con la lectura del bando inició el precarnaval de Barranquilla. La reina del carnaval 2023, Natalia de Castro González, ordenó que barranquilleros y turistas disfruten las fiestas hasta el miércoles de ceniza. Silvana Salas, periodista de Radio Nacional, nos tiene el reporte. En la Plaza de la Paz, la reina del carnaval Natalia de Castro dio lectura al bando para dar inicio. El carnaval de Barranquilla 2023, más de 300 bailarines la acompañaron en escena y la cuota musical estuvo a cargo de Quinito Méndez, Peter Manjarrés y Lil Silvio y Alvega. Alisten la mochila y vengan todos a bailar, porque este carnaval ni crean que me lo van a aplazar. Y al que vean con la tosecita, me lo dejan quieto y solo. Y si no, le cantan la de Messi. ¡Anda pa' allá, bobo! Por otra parte, cerca donde se desarrolló este evento, se registraron riñas y disturbios que la policía pudo controlar. También la institución informó que no se registró ningún homicidio durante la noche de este evento. RTBC Noticias y Radio Nacional de Colombia, conectados 24-7. Muy atentos, cinco temas serán noticia esta semana. El primero, mañana la senadora María José Pizarro presentará ante la opinión pública las acciones y el protocolo para prevenir y erradicar la violencia sexual y la violencia basada en género. El segundo, esta semana el fiscal general de la nación viajará a Estados Unidos para dialogar con el Departamento de Justicia de ese país sobre la extradición de cabecillas de grupos criminales que quieran acogerse a La Paz Total. Hacer un anuncio muy importante. El tercero, nueva jornada de protestas en Bogotá. El gremio de taxistas anunció que mañana realizará plantones en diferentes puntos de la ciudad para protestar por los supuestos procedimientos irregulares de las autoridades. El cuarto tema de esta semana, 8 mil niños y niñas de Bogotá de 400 colegios públicos de la capital regresarán a clases. La Policía Metropolitana realizará operativos de seguridad y acompañamiento en los establecimientos educativos. El quinto tema, el próximo miércoles, la Selección Colombia Sub-20 enfrentará a Brasil, partido en el que buscarán los tres puntos que los acerquen a la clasificación del hexágono al final. ¡Gracias! RTVC Noticias, emisión fin de semana.